Ya, me tengo que desvestir, me tengo que sacar... Hay frío que quema y ciertas mentiras, hallaremos ruido en busca de la paz, noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Hola, hola, cua, cua, feliz, feliz martesito rico, oigan, por la mañanísima, son las cinco y media, perdón, son las seis, son las seis ya, las cinco y media, estaba cerrado. Son las seis, vean, que tengo por aquí, ya las fui a buscar, familia, porque les cuento rapidito, el día de hoy tengo un médico, tengo que ir a hacer unos exámenes, unos exámenes que tengo que estar allá temprano. Concha la lora, concha la lora, que soy... Amiga, me van a retar que la callé, la callé, oh, ya sé. Familia, tengo que ir en ayunas y me tomé unos sorbos de café. ¿Se botó? Oh, Dios mío, ya, los vemos, bye, tengo que ir al médico, yo sé qué voy a hacer, no puedo ni tomar agua. Y tomé, me tomé como tres sorbos de café. Me olvidó, concha la lora. No sé si comentalo, hermano, que me va a retar. Ya, Dios mío, y el pipí de la mañana tenía que hacerlo. Oh, my God. Ya, nos vemos un más ratito, cuando te vestía lavada, todo listo para irme, porque tengo hora a las ocho, me tengo que ir como a las siete de aquí. Así que me quedan exactamente media hora, nos vemos. Está sucio. Mi familia linda, ya estoy peinadita, abrigada, miren, me hice una colita bien peinada, según yo. Hoy espero al cole, ya no importa. Una colita y eso, abrigadita, short, que saben. Me llevo una colación para la Sofi, para mí, porque como digo, tengo que ir en ayunas. Y bueno, aquí llevo unas cositas, ya tengo listo, voy a pedir el auto ya para irme, son las siete de la mañana. Tengo hora a las ocho, pero quiero llegar primero. Ya llevo una galletita, el plátano, uno al día para la Sofi, y me llevo un yogur y uno al día para mí, porque como tengo que estar casi toda la mañana, así que eso es lo que me voy a llevar. Voy a guardarlo aquí, donde tengo ropita también, pañal, por si acaso, y mis exámenes. Voy a guardarlo aquí, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya, chiquillos, ya llegamos ya aquí, hay que hacer filitos, son las siete veinte, así que tengo ahorita a las ocho. Yo creo que va a salir aquí como a mediodía. Así que veamos cómo nos va. Así que ya son las siete y media, abriendo la puertita, así que ahí les voy contando cómo nos va. Chiquillos, les cuento, son las ocho de la mañana. Me dio a la Sofi y me equivoqué. Me estaba haciendo la fila ya, como media hora esperando para toma de muestra, y era aquí en Rayos. Alcanzé a llegar a la ocho, cero, cero. Y llegué a las siete y media para estar de las primeras y me equivoqué. Y aquí estoy de nuevo, haciendo de nuevo fila. Oh, Dios mío. A esperar. Y ahora sí estamos esperando. Ojalá todo bien, me voy a ir con familia. Está nervioso, me lo diré que me pidieran el carné, no traje nada, se me olvidó todo. Ahora tengo que esperar que me llamen y le voy a dar una galleta. Sí, sí, te traje y le tengo una galletita por aquí. ¿Por aquí? Sí. Sí, a ella me llamaron, me llamaron, me llamaron recién. Ya, me tengo que desvestir, me tengo que sacar la ropa. Ella, no, pero me tengo que sacar la ropa. Me tengo que poner una bata en pelotita. Y me tienen que ir a hacer un rayo, pero... Mami, ¿dónde te tiró? Ahora tiene que estar calladita ya, hija, porque estamos aquí. Y ahí están haciendo exámenes. Venga, venga. Entonces me pongo la bata y nos vemos. Me van a hacer imagenología. Como una eco con rayos. Algo así, no sé. Ah, familia, les cuento. Miren, son las 12 y 15. No, las 9 y 15 de la mañana. Pensé que me iba a demorar más. Ya salí ya de imagenología, rayos y todo eso. Ya me hice el examen. Estaba cagando por el dierto en la mañana. Andaba haciendo un examen de sangre, ni manches. No tenía examen de sangre. Tenía examen. Hija, la manito. De rayos. Así que ya voy saliendo. No veía algo en la mañana. Uh, me fue re bien. Así que estoy re contenta. Largo el examen igual. Largo, largo. Pero bueno, ya. Ya vamos poquito a poquito. Cumpliendo. Uy, qué rico. Qué rico, chiquilla. Vean. Uy, justo andamos pobres. No, es como yogur ese con granola. Uy, que se ve rico todo aquí. Qué bendición. Ay, qué rico. Qué rico. Que le vaya muy bien. Muy bien que le vaya. Ya vamos saliendo, chiquilla. Así que ahora vamos a tomar algo para ir para la casita, para tomar desayuno, hacer las cositas. Y eso. Así que las veo ya. Ya estamos en el colectivo, chiquilla. Así que ahora nos vamos a ir para la casita. Y ya la hija está comiendo platanito ahora. Muy bien. ¿Está rico? Hola, casita. Llegamos, llegamos al hogar. Oigan, puse la tetera al tiro porque me voy a tomar un tecito, un café. No sé. Tengo frío. Tengo mucho frío. No sé. Lo que pasa es que en la sala donde hacían los exámenes. Espérenme. En la salita donde hacían esos exámenes que me hicieron, está la temperatura como a menos... En cinco. A menos cinco, no sé. Pero tenía un frío. De hecho, tenían que tener la sala así helada. Porque la señora que estaba antes que yo, yo escuché que dijo, oye, que está helado. Y dijo, es que hay que tener la sala así. Fría. Y dijo, oh, ¿por qué será? No sé. El cuerpo lo vacinará mejor. No sé. Pero bueno, estoy congeladísima. De hecho, me miré las piernas delante. Las tenía verde, morada, así. Tengo las manos congeladas. Congeladísimas. Mira, toquemela. ¿Ve? ¿Ve que están heladas? Así que me voy a hacer un tecito, un café. Y me voy a hacer un desayunito. En este caso voy a comenzar. Voy a empezar a comerme mis pampitas de nuevo. Una pampita abierta así. Oh, soñado. Soñado. Así que eso es lo que me voy a comer para empezar a tomar el desayuno. Y después hacer la limpieza porque no he hecho nada. Está aquí todo desordenado. Losa. Cama sucia. Todo. Así que nada. Voy a preparar la pampita abierta con quesillo. Es lo que compré ayer en el súper. No sé si me voy a hacer quesillito aquí y acá. Y un cafecito. Provechito. Pampita con quesillito y cafecito. A comer. Son las 9.51. Voy a tomar el desayunito. Ahí está la hija. Comiendo galletita ahora porque ella pasa comiendo. Uy, me di hipo. Tengo mucha fatiga, así que provecho. Voy a servir almuercito. Pan truquitas que hice ayer, familia hermosa. Y quedaron deliciosos. Muy buenas, muy buenas. Oigan, chiquillos. Ha ocurrido un milagro. Les voy a mostrar el milagro. Esa es galatina. ¿Se acuerdan que lo compramos en el súper? En el mercado cuenta, miren. Es un súper painero. Sí, qué rico. Así que le voy a echar frutita y lo voy a estar haciendo ahora para tener mañana de postre. Ya, sonó la teterita. Así que vamos a hacer esta mezcla de sabor frambuesa. Vamos a ponerle a la gelatina uvitas. Y platanito. Tengo naranja también, pero no sé si incorporar, si yo creo que sí, si me animo. Le incorporo naranjita, así que vamos a hacer esta gelatina sabor frambuesa. Y tenemos este pocillito para hacer la gelatina. Y la vamos a compartir aquí para que se vea bonita, como tiene frutita. Y acá para que vayan comiendo los niños aquí unitariamente. Así que esa familia hermosa, acompáñenme a hacer la gelatina. Ya, lo primero que se hace es vertir. Ah, yo creo que todas saben, menos yo. Pero por si acaso se vierte la gelatina ahí con agüita caliente. Y se disuelve y después se le echa un poquito de agua helada. Y después fruta a gusto, si usted quiere no más. Pero le recomiendo con frutita y después rellenar con un yogurcito arriba. Ya, seguimos. Aquí tenemos el agüita caliente. Ahora tenemos que echar tres casitas de agüita fría. Para incorporar frutita. Solo agüita. Si usted quiere incorporar frutita, si no... Hijo, ¿por qué no voy a buscar el pan? Sí, anda a buscar el pancito. Hijo mío, llegó mi gordis. Ahí están las olguis y el olgo. El olgo mayor y la olga menor. ¿Pero de una olga menor? ¿Pero de una olga menor? ¿Pero de una olga menor? Me merece otro padre. Oye, muchachita. La olga menor. ¡No! Nada para el pan porque hay cositas. No pongan sus deditos ahí. Y se le puede... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno familia, vamos con todo el ánimo, arriba los corazones, a levantarse con la patita derecha, porque si no, nos vamos para otro lado y no es la idea familia, tenemos que levantarnos, animarnos y dar todo de nosotras. Así que anímate, motívate y párate de donde estás y hacer las cositas conmigo, comenzamos un nuevo día. ¡Hola, hola, hola Paco! ¡Hola! ¿Cómo están familia hermosa? Pero atentos ahí, todo muy bien, bienvenido a un nuevo videíto, a un nuevo canal, hoy día es miércolesito rico. ¡Muy bien! Se fue el gordo, me fui a acostar un ratito, fue una hora y media, no hay que dormir, quedé con ganas de más familia, pero tengo que ir a buscar a la Sofi. De hecho la fui a buscar, seguí ahí con la abuelita conversando un rato, ahí se viene para acá, y mi suegra como veinte para nueve se va, así que ahora se va a abrir la holquita en un reto más. Va a aprovechar de tomarme un tecito o un café para comenzar este día en familia, no tengo muchas ganas, pero nada, un día más a darle ánimo a la vida, hay veces que uno no quiere hacer nada, no quiere levantarse, no quiere hacer las cosas, el que hacer, pero las cosas se tienen que hacer igual, así que nada, va a darnos un poquito de ánimo y empezar a hacer la limpieza, el quehacer, orden, muchas cosas, familia hermosa, así que ánimo para mí, para ti, para todas que están ahí, así que gracias Señor por este nuevo día de vida, bendiciones para todas y comenzamos un nuevo videíto. Oiga, mi feo, mi feo, mi feo. familia hermosa, no todos los días brilla el sol para uno, ah, oigan, hay días que uno tiene menos ánimo que otros días, pero no importa, familia, acabo terminando de trabajar, son las 12 recién del mediodía, y me voy a poner a tender ropa, si yo te acompáñenme a tender ropita, tengo harta ropa que tender, tengo mucho que limpiar, ordenar, la cocina, el baño, el living, comedor, familia, la pieza, porque no he hecho nada, ya que me acosté otro ratito en la mañana, entonces esa mañana, donde yo dormí, debería haber hecho las cosas y no la hice, así que ahora me levanté a trabajar, y nada, ahora a tender ropa, y eso porque hay un sol, pero muy fuerte, quiero ordenar bonito, darle un poquito de amor a mis plantas también, porque no le ha dado así como amor, esta la tengo que regalar más, porque vean, se está poniendo como un poco débil, dando un trasplante, así que nada, familia, voy a empezar este día, 12 del mediodía, comienzo mi rutina, familia, guau, y nada, acompáñenme ustedes, hacen las cositas, motive, se parece que este también tiene muchas cosas que hacer, así que vamos conmigo, vamos conmigo, ya, el día de hoy el panorama no es tan desolador, está así, ahí anda la Olgi jugando, miren, tengo harta losita, tengo que lavar todas esas losas, así que eso es lo que me voy a poner a hacer ahora, dejar limpio aquí, porque una vez que la cocina esté limpio, Dios mío, es como un relajo, y de ahí continúo con lo demás familia, en mi pieza quiero cambiar sábana, limpiar bien, así que eso es lo que voy a hacer, limpieza la pieza, cocina, baño, el encomendor está, bueno, un poco ordenado, pero igual hay que limpiar la mesa, los muebles, el piso, está barrido, pero hay que trapear, así que eso es lo que vamos a hacer, mi familia bonita, vamos a comenzar con este día, miren, para que vean, que no le miento, 12 del mediodía, comenzamos. Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento Interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Nosotros también Pero lo que sea Se ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Pero mis palabras Te hablarán Mi amor Hallaremos ruido En busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida Siempre quiero estar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Es que después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Y así es como continuó Parte de mi mediodía Mi familia hermosa Ahora sigo regando Mis plantitas Dándole un poquito de amor Saqué a estas piecitas Que estaban ahí encima Porque la Sofía Había dejado esas piecitas Ahí Así que aprovecho De sacarlas Y las riego Familia Cada dos días Le estoy echando Bastante agüita Todas Porque hace mucho calor Aquí Estamos en verano Y bueno Las plantitas Lo agradecen Agradecen Este rico solcito Vean que hermosa Esta enredadera Que me regaló mi madre Vean que preciosura Así que ahora También le voy a echar Agüita Porque es lo que corresponde Y bien Gracias por ver el video 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 Zapatos de colegio Como acá en el colegio del Leoban con buzo Se ocupan zapatos de De educación física, de buzo De salida, como se le diga Pero tienen que ser zapatitos cómodos, diferentes a los que Él usa al día a día, bueno O tenga también para cambiarse Ya tiene sus zapatitos para ir su primer día Tiene su buzo listo, su ropita lista Cuadernos listos, y ahora acá Tiene sus zapatillas, familia, vean Llegaron sus zapatillitas Son marca Puma Llegaron sa treinta, cuarenta y dos Familia, cuarenta y dos Entonces Pidieron cuarenta y dos y medio Para que él tenga ¿Cómo se llama? De ponerse doble calcete En invierno y eso, vean, son estas Puma A él le gustan así estos modelos sencillitos Y él ya tenía negras con rojo Unas blancas con rojo Y negro, y ahora tiene las negras Con blanco, así que son estas, vean También bonita, traen ese Puma Aquí súper fiolita Luego de este olorcito nuevo También hermosa Estas son las zapatillitas Que se encargó el leito Se las mandó su abuelita Hermosa Así que, gracias señor Estoy bien agradecida con estas cositas Que llegaron Y a su familia Oigan, mija leita Fue un éxito Un éxito Ya no queda nada, nada, nada Nada, familia hermosa Pero, oigan, gente Queda mucho rato todavía Queda un rato de tarde Así que usted, motívese Acompáñenme al jardín A dejar limpiecito Quiero mostrarle mis plantitas Cómo han crecido Cómo están de bella Vamos a echarle agüita Regarlas y a ponerlas bonitas Así, acompáñenme Antes de ir Voy a guardar estas cositas Mira, ahí tengo más col Cepillito Y voy a colgar esta cosita Para poner el confort Ve que yo el confort Lo dejo ahí encimita Así que ahora voy a Ponerlo ahí Ahí yo creo Yo creo que está bien Ve que no tengo nada Entonces sería bueno Llegar y sacar el confort No más O ahí Más para acá O ahí Más arriba O más No, yo creo que ahí O acá Yo creo que acá No, yo creo que acá Ya chicas hermosas Llegamos aquí En mi jardincito Voy a echarle agüita A esa plantita Que le falta agüita Voy a correrla Para barrer Voy a mostrarle Mis plantitas Cómo van Voy a sacar primero Ya Voy a primero sacar Esta ropita Para mostrarle bien Las plantitas que tengo Así que Nada A sacar la ropa Para que ustedes vean Estas preciosidades Cómo están Cómo han crecido Así que este motivo Si no tiene No puede No le crece Ya les va a crecer alguna Tiene que plantarla Con mucho, mucho amor Pero primero Vamos a sacar esa ropita Y de ahí las veo Liz Taylor Vean Ya saqué toda la ropita Que estaba tendida Ya la fui a dejar adentro Mi familia hermosa Así que ahora Llegó la hora Para demostrarle Mi jardín pequeño Sí, pequeño En familia Esto es muy chiquitito Quizás la imagen Se vea más amplia Pero Vean Yo doy Uno, dos Dos y medio Y llegué Para acá Uno, dos Llegué Me doy vuelta para acá Uno, dos, tres Llegué para acá Uno, dos, tres, cuatro Y llegué hasta otro lado Pero bueno Vean Les voy a mostrar Mis plantitas La planta más grande Que tengo Es esta hiedra hermosa Que empieza ahí abajito Que ustedes ya la conocen Y da vueltas Por todo mi jardín Se expande por aquí Por la reja Hasta acá Familia hermosa Vean Y sigue tirando Ojita Dios mío Qué bendición Y por este lado Despacito Que no se mareen Para allá Todavía sigue tirando 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 Acá la corté Miren Y tiro más Para acá Para acá Para acá Vean Ahí va Ahí va Aquí va Acá la vuelta Vean Esa es la planta interior Pero estoy mostrándole De mis plantas De afuera Del exterior De acá De mi mini jardín De mi pequeño jardín Y bueno Las que tengo aquí Colgaditas Son la mala madre Esta aquí Es como Platanitos O Delfín No sé cómo decirle Esta aquí Es el corazoncito Que ya está gigante Y muy muy larga De hecho La tengo re Enredada aquí Miren Tiroflorcita La tengo súper enredada Hasta acá abajo Llega Y esta otra también Miren Las dos patitas Llegan hasta acá abajo Miren Aquí Tengo esta Que se me olvidó Cómo se llama Pero esta es otra Vean Es la misma Pero le corté esta Porque se estaba Como contagiando Así que la dejé ahí Por acá Tengo esta otra Están bien bonitas Familia Acá Les gusta mucho Estar aquí Bien La vamos a hacer rapidito Porque igual son hartas Esta me encanta La travescante Este es un trasplante Miren Allá tengo Un Una dólar Normal Vean Ahí está Ahí está Otra travescante Que quiero que Que suba aquí Que se enrosque Y arriba la corté Para hacer más Transplante Y ha crecido bastante Por ahí hay una Una mini aloe Acá hay un familiar De El dólar Por acá Hijitos De De la hiedra Por acá Por acá está Shiflera Acá está Una costilla De Adán Acá está La otra Florcita Y acá hay Puras yucas Hijas Puras yuquitas Hijas Son puras palmeritas Estas son Puras hermanas Palmeras Miren Dólar Más plantitas Oye Esa me falta Ponerles plantitas Aquí más plantitas Esta aquí está Como mea Feucha ya Que es la Mala madre Acá hay un Geranio Y acá hay una Palmerita Y acá está Parte de la hiedra Y esas Que tengo acá En este rincón Vean Y por acá Y arriba Tengo otras Que son estas Que son Como son Suculentas Esperan Uy Como que se le está Poniendo eso Blanco Miren Está bien bonita Acá hay otra Que está Como se llamaba Se me olvidó Pero les saqué Miren Le corté ahí Y dio dos Doble Eso siempre pasa Cuando uno le saca Tira doble Hoja Doble De todo Está bonita Pero como que Quiere más sol Se está estirando Etiolando Como se llama Y por este lado Mi familia Voy a limpiar Por eso tengo basura ahí Porque estoy barriendo Pero les estaba mostrando Acá tengo la mala madre Pero también Variagada Es con blanca Un esquejito Aquí está La La ligotrina Que la voy a regar ahora Acá hay una Gitanilla Vean Estas hojitas Rositas Hermosas Hay otra plantita Y por acá Está Esta Que es una palmerita Acá tenemos otra planta Que es aromática Es bien rica Y acá tenemos Más chiquitas Que son transplantes Que he estado haciendo Y esta está bien bonita Ha agarrado bastante Y esta igual Agarró bastante Ahí hay un corazoncito Y esta igual Ya agarró Y aquí esta también Vean Esa está fegucha Y esta otra Descantia Ay cae Se me cae Y va otra Y ahí arriba Tengo otra más Y esas rayitos De sol Y por acá Tengo estas Otras transplantes De Dora del Argentino Que agarraron Súper bien Son como las plantitas Rapidito Como las que tengo Aquí en mi casita Acá en la parte de atrás Es mi jardín Son como plantitas De interior Porque están en mi jardincito Pero igual están como Al interior Porque están Bajo techo Familia Vean Están bien bonitas Hoy no les mostré Las de acá arriba Porque les dije Les voy a mostrar Esta Y me fui para abajo Y me fui para acá Y no les mostré Vean Imagen un poquito Más amplia Ya Estaba mostrándoles Esta que está La mala madre Pero la verdecita Está la variagada Está esta otra Aquí tenemos la madre Tradescantia Miren hay que sacar Esa hojita seca La madre de todas Las hijitas Todos los trasplantes Que tengo Miren Miren Como que se enroscó Ahí Pero ahí va Acá tenemos Otro trasplante Que hice Que es de El dólar normal Esta que es La madre De todas las demás Y esta que es La dólar argentina Y vean Que se puso fea Parece que no le gustó Nada estar aquí Familia De que La puse Estaba hermosa Y Ahora que la vengo A ver Está horrenda Vean Se quemó Allá arriba Se estuvo Quemando Miren No son bichos Se quemó Se quemó Parece que no le gustó Nadita La voy a cambiar Para ver si Si sobrevive Y le voy a sacar Todas estas hojitas malas Miren que feita Está Vamos a ver Si la La ayudamos A vivir Y les voy a mostrar Su proceso Yo familia hermosa Esperando a que se recupere La colgué Aquí Bajito techo Esperando a que aquí Le vaya mejor Si no la voy a sacar Pero miren Como estaban de débiles Su hojita Le saqué todas las hojitas malas Le eché agüita Así que ahí la dejo En compañía Y me gusta Bien Hecho Arras kobo Y Y Y ya está. Y ya está, hermosa. Estoy preparando la papita. Volviendo. Eh, volviendo. Ya volví hace rato. Ya cumplí dos meses ya. Cuidando a la Olga. Aunque me puede creer dos meses, familia. Dios mío. Bastante. Así que estoy haciendo la papita. No me queda chocolate. Ah, sí me queda chocolate. Porque sí tengo, ¿verdad? Que le compré al mano. Aquí ya acabo de terminar la rutina de ejercicio. La cortita, la que estoy como en el reto. Que es suadísima. Quiero mostrarle a este personaje cómo se ve. Bosteza y bosteza. Tienen lo... Ah, ya. Permiso. Jaco. Tenéis que dar esta imagen. Ah, ya. Mucho mejor. Ah, anda, muchachito. Ah. Listo. Él está sufriendo ahí. Bueno, familia. Me voy del aguapato. Voy a buscar la toalla. Que me voy a lavar el pelito. Mañana. O sea, mañana. Toalla. La chala. Chalupis. Y al aguapato. A bañarme el pancito. Y ahora voy a buscar el hijo. Así que estoy lista. Solo me tengo que ir a bañar. Y voy a quedarme en... Con pijama. Voy a esperar a mi gorda porque no sé que va siendo hora extra. De hecho, ya es tarde. Ay, concha la lora. Me asustaste. ¿Cómo asustaste a mí? Llegamos a saltar los dos. Son las ocho ya. Van a ser las ocho. Diez para las ocho. Están dando el... Arriba viña. Hace las previas de viña. Y... Así que eso, mi familia hermosa. Ah, me cansé. Fueron quince minutos. Pero ya voy a ir a lavar, a bañar. Bien bañadita. Miren que quedó bonito aquí. Bien limpiecito todo el jardín. Limpié bien. Moví esa plantita. La moví para correrla. Para barrer. Dejar todo barridito. Limpiecito. Cómo tiene que ir en su punto. Así que ahora voy a ir a bañar. Lavación de pelo y todo eso. Nos vemos en un ratito más. ¡List, Taylor! Ya me fui a bañar. Familia hermosa. Ahí viene el pelito. Me puse pijamita. Y listo. A la Olga también la bañé. Tiene ropita. Peinadita. Y... Miren, me encontré una bolsita de tomates. Tiene tomates. Creo que me la trajo mi suegra. Así que eso. Eso, familia hermosa. El migoro está por llegar. Está como a dos minutos de llegar a la casa. En cualquier momento suena el timbre. Y le traje un chocolatito a mi Gordi. Miren, ahí está. A cuando él llegue. A él le gusta. A mi familia. Y familia está tú. Es lindo aquí despejadito. Hay un airecito rico donde tengo el ventilador. Pero hace mucha calor. De hecho, se apaga el ventilador. Nos morimos de calor. Qué loco, ¿cierto? Después de una lluvia. Hace mucho, mucho, mucho calor. Pero ya mi Gordi ya está por llegar. Así que voy a abrir la puerta. Queda estar ahí. Acá la vueltita. Miren. Miren.